Ahorita lo que queda es rezar muchísimo porque ese momento es muy crítico, pero que entre 48 o 72 horas es el tiempo que tenemos para ver una respuesta de él al ventilador. ¿Cómo está tu hermano en este momento? ¿Él ya fue intubado? Sí, el día de ayer, bueno, como a las 5 de la tarde ya se comunicó conmigo el hospital Rebagliati para informarme de que mi hermano había sido intubado porque ya la cánula de alto flujo ya no le estaba haciendo efecto, ¿no? Y que necesitaba oxígeno con ventilador mecánico, bueno, que eso fue lo que realmente al principio se buscaba cuando se trasladó al Rebagliati el día domingo, ¿no? O sea, tu hermano ha estado esperando Guadalupe el domingo, el lunes y hasta ayer martes una cama de cuidados intensivos. No tenían la cama y la alternativa fue cánula de alto flujo, que por supuesto resultó siendo insuficiente. A Dios gracias, desde ayer ya consiguieron la cama UCI en el Rebagliati y ya está, digamos, intubado el doctor Ramos. No, en realidad lo que pasó fue que mi hermano fue hospitalizado en el Cayetano Heredia. Del Cayetano Heredia lo mandaron al Rebagliati porque necesitaba una cama UCI, o sea, en ese momento era urgente porque pues su situación era bastante, bastante crítica. Pero cuando llegó a Rebagliati, él estaba en un estado muy, muy malo y bueno, ayer ya me explicaron que ellos tienen un protocolo donde le preguntan, como que ven si el paciente está lúcido y le preguntan a él si quiere ser intubado. La verdad que eso hasta ahorita yo no lo entiendo porque si ya llegó con una indicación de Rebagliati que era urgente que fuera intubado y en Rebagliati en ese momento había una cama UCI. Y por eso es que lo trasladaron, le preguntaron a él si quería ser intubado y mi hermano dijo que no. Entonces, el día, bueno, en ese momento a mí no se me informó, en la noche me llamó una doctora para solicitarme un medicamento y yo le pregunté cuál era el estado de mi hermano. Y ella me dijo, mira, es delicado, pero él no quiso intubarse. Y yo me quedé así, pero ¿cómo que no quiso intubarse si él llegó para ser intubado, no para, con la cama UCI? Bueno, al día siguiente a las seis y media de la mañana, mi hermano me imaginó que en su desesperación por el estado, él es médico, es infectólogo, él sabe el estado en el que estaba, nos llamó llorando para por favor solicitar que por qué no estaba siendo intubado, por qué no estaba intubado y que él no se había negado a la cama UCI ni a ser intubado, ¿no? Bueno, yo entendí, yo sé que mi hermano, no es que estaba mintiendo Rebagliati ni mi hermano, sino que él no se acordaba lo que había pasado el día anterior por su estado. Pero era la situación, por el estado. Exacto. Yo no, yo no, exacto, yo no puedo, yo podría decir que estaba consciente, yo estuve con él antes de que lo pusieran en la ambulancia y que no me dejaron subir, yo lo vi despierto, tal vez consciente, pero no puedo decir que estaba lúcido como para tomar esa decisión. La decisión, la autorizada para tomar esa decisión era yo, porque yo me inscribí, di mi DNI, mi número para poder, para que me puedan llamar y tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Igual en ese momento ustedes, como sabrán, las camas UCI son demasiado requeridas en el Perú y pues a las horas esa cama fue dada a otra persona, que es lo más justo. Claro, y Guadalupe, tu hermano antes, en la primera ola, por ejemplo, nunca tuvo síntomas, nunca se infectó a pesar de que estuvo trabajando con pacientes. Exactamente, eso es lo que a muchos de sus colegas y a nosotros como familia nos sorprende, porque él estuvo, desde el comienzo de esta pandemia, él estuvo en primera línea, fue asignado al paciente cero por el ministerio para que siga el caso, ¿no? No solo de él, sino de toda su familia. Y claro, luego él estuvo, en todo el tema de COVID, estuvo capacitando a médicos en todo el Perú, estuvo haciendo intervenciones a regiones que tuvieron alto impacto en COVID, bueno, ya luego estuvo en la elaboración de la normativa y últimamente en la Dirección General de Intervenciones Estratégicas de Salud Pública, y él, todo el mundo le decía que tal vez con él iban a encontrar la cura, ¿no? Sus colegas estaban muy sorprendidos porque hasta el momento no se había infectado, pero bueno, desgraciadamente uno nunca sabe dónde va a estar este dicho y al final pues le tocó, ¿no? En el momento más inesperado y en el lugar más inesperado. ¿Él tiene alguna comorbilidad? ¿Tiene alguna enfermedad crónica? Bueno, en realidad él es hipertenso, tiene cardiopatías y bueno, con sobrepeso, pero todo estaba controlado, en realidad él maneja, él es médico, o sea, él sabe cuáles son sus afecciones y él las trata, y él es una persona saludable, es una persona joven. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Tiene cuarenta años, cuarenta años. Ah, sí, relativamente joven, claro que está joven. ¿Y la enfermedad y el virus infectó muy rápido en él? En realidad en el día más o menos a la semana fue cuando empezaron como que a afectarlo en una manera ya bastante notoria, por así decirlo, ¿no? Pero empezó como una tos, que él es como también, el clima de Lima tal vez le afecta un poco cuando hay estos cambios de clima, él le empieza a dar como una tos, entonces él me llama y me dice, hermana, estoy con una tos, pero bueno, esto sí que la tengo, y le digo, bueno, igual Cholo, cuídate, ten cuidado, me dice, sí, no te preocupes, ya comencé de todas maneras por si acaso con alguna, algún medicamento, pero estoy con cuidado, y yo ya relajado, pero luego cuando ya le programaron, porque justamente le iban a vacunar, ya le habían dado la programación de vacunación, se entera de que una de sus compañeras de oficina cayó con COVID, entonces él me dijo, mira, Guada, mira, no lo sé si estoy con esto, pero mejor me voy a sacar la prueba por milésima vez, porque mi compañera ha caído y me van a vacunar, entonces prefiero estar seguro. Yo le dije, dale, Cholo, con todo, y se sacó la prueba y pues salió positivo, ¿no? Y él es siempre una persona muy positiva, porque siempre es, las personas que lo conocen saben que él siempre trata de estar muy fuerte, especialmente para nosotros. ¿Cuál es el último informe que le han dado, Guadalupe, su hermano? El último informe que me ha dado a Baleati ha sido el día de ayer a las cinco de la tarde, pero esta vez fue diferente, ¿no? El doctor me explicó desde que llegó cómo fue la evolución, qué tiempo vamos a esperar, cuál, ahorita yo sé, yo sé que este momento es el más crítico para él, yo lo sé, lo entiendo, ya lo he hablado con los médicos, he hablado con médicos amigos, me han dicho pues de que ahorita lo que queda es rezar muchísimo porque este momento es muy crítico, pero que entre 48 o 72 horas es el tiempo que tenemos para ver una respuesta de él al ventilador. Digamos, está en su batalla más dura, en estas 48 horas que iniciaron ayer, que tendríamos va a ser dos días, va a ser la parte más dura y más difícil, lo que les han dicho es que hay que poner todo en la, en el esfuerzo que está haciendo él, que entiendo que es muy fuerte, y en la voluntad de Dios. Sí, eso, y eso es creo que ayer el doctor, que eso es lo que también le había comentado, no en medios, el doctor ayer eso es lo que me dijo, o sea, después de darme una, un diagnóstico bastante, bastante desesperanzador, no sé si la palabra existe, pero esa es mi manera de decirlo, al final creo que después de ver de que esto no es fácil, no es fácil para ningún doctor dar un diagnóstico de esta, de esta magnitud, me dijo de que orara mucho, ¿no? De que orara mucho, de que mi hermano era una persona querida y de que había, o sea, que hay gente que está muy pendiente, ¿no? Pero te dijo que, eso me. Te dijo que estos dos días eran vitales para saber su evolución y después, ¿qué podía, qué podía pasar? Si él evoluciona bien, hay un tiempo determinado en el que él tiene que estar en un, si es que evoluciona bien, ¿cómo se van fijando en eso? ¿Te explicó un poco? Sí, sí, claro, me dijo de que tenían, ahorita está con una, estoy intubado en un ventilador mecánico en el área de trauma shock, que según también me explicó una doctora del ministerio que también se comunicó ayer conmigo para explicarme la situación, me comentó que es como una salita antes de UCI, ¿no? De que tenían casi los mismos equipos, pero bueno, UCI era un poco más especializado, pero que esperaban que dentro de esas 48 horas evolucionara bien, o 24, bueno, y que podría ser trasladado a la unidad de UCI, ¿no? Como su situación es bastante complicada, pero es joven, entonces está en lista de UCI, ¿no? Correcto. Una cosa final que me da vueltas, si le daban la ventilación adecuada al momento que llegó y que le dieron a decir a él, ¿estaría mejor? ¿Su pronóstico sería mejor? No te lo podría decir, Manuel, en realidad para eso fue que lo trasladamos al Rebagliati, ¿no? No te sabría decir, no sabría decir si hubiera sido mejor, si hubiera sido peor por su condición, bueno, pero esa fue la, ¿cómo se llama? Esa fue el motivo por el que fue trasladado a Rebagliati. Yo entiendo a los médicos, de verdad, yo los entiendo, mi hermano es médico, mi papá también fue médico, yo entiendo, entiendo su trabajo, ¿no? Esto no ha sido para denigrar a nadie, ni mucho menos, ni decir qué trabajo mal están haciendo, pero lo que sí le pedí a los médicos, a los hospitales, desde que tengan un poco de empatía, un poco de humanidad, lo que a nosotros nos interesa es saber cómo está nuestro paciente para ver qué podemos hacer, no es solo llamar y decir, mira, ¿sabes qué está mal? Mañas está mal, está 90% afectado, y bueno, está delicado y nada más, ¿no? Sino que nos puedan dar una información, mira, desde que llegó hasta ahora, ha evolucionado de esta manera y de ahora en adelante podemos hacer esto, por favor, tengan a la mano esto, qué sé yo, ¿no? Ojalá entendieran eso los médicos, en realidad, los médicos y en general los personales de todos los hospitales. Guadalupe, te acompañamos en estos momentos, acompañamos a toda la familia del Dr. Ramos y lo hacemos no solo con la muestra de solidaridad y el abrazo virtual que hacemos a esta hora, sino con nuestra plegaria para que Dios, que la voluntad del Padre Altísimo sea que el Dr. Ramos se quede con nosotros a seguir sirviendo como lo ha hecho hasta ahora.